Cenagua en la provincia viene trabajando con diferentes talleres de niños y adolescentes para educarlos sobre la importancia de cuidar el agua. Cenagua en Santo Domingo realiza varias actividades para concienciar el uso responsable del agua. Uno de ellos fue el que se llevó a cabo con varios niños de diferentes escuelas rurales, el mismo que fue clausurado en el sector de las delicias. Tratar de crear conciencia en los niños de que ellos lleven un mensaje hacia sus padres, a las personas que vivan con ellos o en el ambiente que se desarrollan, de cómo cuidar el agua, cómo no malgastar, cerrando la llave. Doris Panamito, responsable de la Unidad de Gestión Social del Centro Zonal Santo Domingo, manifestó que en la provincia de Sáchila en aproximadamente dos meses se capacitaron a más de mil niños y niñas. Cuando se inició la gente de hecho no tenía ningún conocimiento, ningún tipo de cultura, pero con el pasar de los días, del tiempo, las personas ya no piensan igual. Entonces este programa es excelente, muy bueno. Igual, o sea, el hecho de crear conciencia en todas las personas es importantísimo, porque como usted mismo dice, muy pronto, quiera Dios no sea así, nos vamos a quedar sin agua. Durante el evento se realizó un concurso de pintura, además de manualidades con materiales reciclados. Eventos como este se tienen planificado para los próximos días, esta vez involucrando a jóvenes de colegios. Yo pienso que en el mes de septiembre o octubre se arranca con los colegios. Se lo va a hacer igual en cinco colegios del sector rural, abarcando más o menos a unos 500 jóvenes. Igual dirigidos a los chicos de quinto y sexto. La responsable de esta unidad de Senagua en la provincia, indicó que periódicamente se trabajan con las comunidades urbanas y rurales, fomentando el cuidado del líquido vital. ¡Gracias! ¡Gracias!